Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Te sorprenderá como Demet Ozdemir sacudió a España después de Kanyaman. Demet Ozdemir, el nombre favorito del mundo de la televisión turca, sigue brillando no solo en Turquía sino también en todo el mundo. El exitoso actor, que se dio a conocer especialmente en España, consiguió conquistar el corazón del público español siguiendo los pasos de Kanyaman. Entonces, ¿cómo logró Demet Ozdemir conquistar España y cómo mantuvo este éxito? El ascenso de Demet Ozdemir en España es en realidad el resultado de un éxito a largo plazo. La serie Erkensikus, que se convirtió en un fenómeno en Turquía, atrajo gran atención no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Especialmente en España, la popularidad de esta serie aumentó tanto que Demet Ozdemir de repente atrajo la atención de los medios españoles. Su sintonía con Kanyaman y el personaje Sanem que interpretaba en la serie se convirtió en el favorito de millones de personas en España. Las cadenas de televisión españolas y las plataformas online están obsesionadas con Demet Ozdemir. Según Birsen Altuntas, Erkensikus alcanzó el primer puesto entre las series de televisión más vistas en la plataforma digital española MiTele. Además, no solo la serie, sino también la propia Demet Ozdemir se ha convertido en la actriz protagonista más popular de España. Durante el periodo de emisión de la serie, las plataformas de redes sociales se inundaron de acciones de fans españoles y el famoso actor cada día ganaba más fans. Early Bird fue el primer paso que abrió las puertas a Demet Ozdemir para darse a conocer en España, pero este éxito fue solo el comienzo. El hogar donde naciste es tu destino, uno de los puntos de inflexión en la carrera de Demet Ozdemir, tuvo una gran repercusión en España tras su éxito en Turquía. Adaptada de una historia de la vida real, esta serie ofreció al público una narrativa impresionante que trataba no solo del amor, sino también de profundos traumas familiares y dificultades de la vida. Con su personaje Zeynep en la serie, Ozdemir causó impresión no solo por su éxito en el género de la comedia romántica, sino también por su talento en el género dramático. Según la información proporcionada por Birsen Altuntas, Dohanev Kaderindir logró convertirse en la serie turca más vista en la plataforma Mi Tele después de Erkenzikus. De hecho, este éxito tuvo tal repercusión que la serie empezó a emitirse en los canales de televisión españoles. Ozdemir se ha convertido en uno de los pocos nombres que compiten en España con éxito propio. Los españoles quedaron asombrados no solo por su bella actuación, sino también por las emociones reales que trajo a la pantalla. El ascenso de Demet Ozdemir en España le abrió nuevas puertas. El actor, que era frecuentemente invitado a entrevistas en los medios españoles, consolidó aún más su fama allí. Su base de fans en español está tan dedicada a él que cada publicación en las redes sociales recibe miles de me gusta y comentarios. En concreto, la página Demet Lavars Spain, una de las mayores peñas de España, sigue de cerca cada paso del jugador. Demet Ozdemir parece haber conseguido algo más que una popularidad a corto plazo en España. El famoso actor se ha convertido en una estrella permanente en España con su audiencia y sus proyectos cada vez mayores. Los elogios que recibe en las redes sociales, los comentarios de los fans en las entrevistas callejeras y los ratings de su serie son prueba de que Demet Ozdemir se ha ganado un lugar sólido en el corazón de los espectadores españoles. Demet Ozdemir, que aparece frecuentemente en la agenda de los programas de revistas españolas, también se convirtió en el centro de atención de los medios con su belleza, su actuación natural y su sinceridad. Muchas revistas y programas españoles dan excelentes críticas sobre él. Además, es apreciado no sólo por su éxito en las series de televisión, sino también por su sensibilidad hacia los proyectos de responsabilidad social. Las contribuciones de Ozdemir a las organizaciones de ayuda y su sensible personalidad hicieron de él un nombre aún más valioso a los ojos del pueblo español. Este gran éxito que consiguió Demet Ozdemir en España da grandes pistas sobre su carrera en el ámbito internacional. Demet Ozdemir, que se ha hecho un nombre no sólo en Turquía sino también en Europa, podría participar en más proyectos internacionales en el futuro. El talentoso actor, que ha llamado especialmente la atención de productores y directores españoles, podría aparecer en series o películas españolas en un futuro próximo. Demet Ozdemir logró estar en lo más alto entre los actores turcos que ganaron popularidad en España después de Kanyaman. Mientras la admiración del pueblo español por ella crece día a día, esta tormenta creada por Demet Ozdemir en España no parece parar. Mientras el público espera con impaciencia los nuevos proyectos de Demet, su ascenso en España continúa. Como resultado, Demet Ozdemir continúa su carrera no sólo como uno de los nombres más brillantes de las series de televisión turcas, sino también como una estrella internacional. Su éxito en España parece ser sólo el comienzo de su ascenso mundial. Los españoles no se cansan de ver a Demet Ozdemir, y este viaje de éxito continúa sin disminuir. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós.